Te alabaré Ya llegó, ya llegó, el Cristo Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Cristo Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mi suerte Lo siento en el alma y en todo mi corazón Lo siento en mis manos Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Un saludo muy cordial, un fuerte abrazo a todos los rincones de la región de Los Altos Donde llega este programa Gracias a Televisión por Cable Tepa, por el apoyo y a Jeroz Video Muy agradecidos porque ellos nos han apoyado para la producción de este proyecto de Misión Católica El día de hoy no está Juanjo con nosotros Pero le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a Juanjo donde quiera que estés viéndonos Tuve un compromiso, pero gracias Juanjo, estás con nosotros como siempre Bien amigos, pues si ya se dio cuenta, tengo un invitado muy especial el día de hoy con nosotros Un amigo de muchos años atrás Conocidísimo Para mí un gran ejemplo de vida Que da un gran testimonio de Cristo La verdad que para mí es un honor Tener a Ernesto Muñoz Aquí en Misión Católica Bienvenido Ernesto Gracias Cito Muchas gracias a ti por la invitación Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas Muchísimas gracias Pero como alguna vez ya le había dicho a Cito Que para mí el invitado más importante es ella, la Santísima Virgen María Ella es lo que hoy nos reúne aquí Programa especial Ernesto Porque en esta semana está su novenario a nivel nacional y en algunas otras partes Festejando a la Reina de México La Virgen de Guadalupe También vamos a analizar la simbología Escucho bien Todo lo que significa Esta bella imagen de la Virgen Su resplendor ¿Por qué el ángel? ¿Por qué la capa? ¿Por qué la cinta? ¿Por qué la corona? ¿Por qué todo en general? Ernesto, nuestro hermano y amigo en Cristo No la va a explicar Póngase bien abusado Listo y lista Para que cuando vayamos a visitarla A la Virgen al Santuario de Guadalupe Tepa O si va a ir a Capilla en estos días O si ya fue Por si ve el programa hoy Viernes o domingo Pero si lo está viendo hoy martes Bueno, va a ir O ya fue Según el día Entonces estemos con más cuidadito Ver la imagen de Ernesto Claro que sí Y sí, la verdad Es un gusto Hablar de la Santísima Virgen María Es una alegría Nos llena el rostro de luz Nos llena el corazón de paz Y verdaderamente Creo que vamos a pasar Treinta minutos De mucha alegría juntos Vamos empezando amigos De Misión Católica Porque el tiempo va a ser corto Para usted ahí en casita Y para nosotros Tenemos treinta minutos Dijo Ernesto Oye Ernesto Vamos platicando un poquito Para todos los que nos están viendo Pongamos atención María tiene infinidad de virtudes Pero entre ellas Algunas de las más bonitas Más impactantes Que nos pueden ayudar a todos A seguir ese camino de Cristo ¿Nos puedes hablar un poquito? Bien Mira Yo pienso que María no tiene muchas virtudes Yo pienso que María tiene todas las virtudes Y no porque yo piense Si ustedes pusieron atención En el Evangelio de San Lucas El ángel le dice Llena de gracia No le dice Medio llena de gracia O a tres cuartos de gracia Le dice Llena de gracia Cierto Cierto Le dice llena de gracia Cierto Y entonces Está completamente llena de gracia Está completamente llena de Dios Y Dios es el dueño De toda bondad De toda santidad Y de toda virtud Y María las tiene Por los méritos de nuestro Señor Que la ha elegido Y que la ha predestinado Y que hemos visto Que a ella No se le dieron simplemente Porque si Ella tuvo que hacer su esfuerzo De que hágase Entonces María Es modelo De cualquier virtud María Fue madre Es madre María Es virgen Entonces María es Modelo Del matrimonio De la vida célibre De la vida consagrada Entonces María Es modelo Para cualquier persona En cualquier circunstancia De las virtudes De María Yo quisiera Nombrar una Que se me vino En este momento A la cabeza La virtud De la obediencia Hace años Siendo yo niño Yo estudié Con los hermanos maristas Y recuerdo que Platicando con uno de él Estaba yo chico En la secundaria La curiosidad De por qué eran religiosos Todo este asunto Y ya me hizo Me recordó Que él Hacía tres votos Los votos de obediencia Castidad Y pobreza Y Le dije ¿Y cuál te cuesta más De los tres? Yo siempre pensé Que era el de castidad Y me dijo algo Que con los años He comprendido Que tiene razón El voto Más duro De cumplir No es la castidad Es la obediencia María fue obediente Eva ¿Cuál fue el problema De Eva? Que desobedeció ¿Cuál fue la gracia De María? Que obedeció ¿Hasta dónde? Hasta lo último Hasta el extremo Hasta el extremo Hoy que están de moda Los deportes extremos María obedeció Hasta el extremo Fue obediente Hasta el extremo En María Siempre encontraron Sus labios Un sí Hoy en día Sobre todo La desobediencia La rebeldía La cerrazón Es muy común Entre nosotros Pienso Que debiéramos Aprender Todos los de María La gracia Y el encanto De la virtud De la obediencia En donde los esposos Uno a otro Se sometan En donde los hijos Se sometan A los padres Y los padres Cariñosamente Se sometan En la medida De las responsabilidades A sus hijos Que cada uno Nos sometamos A la obediencia Y van a ver Como Dios fluye A través de nosotros La virtud De la obediencia La virtud De la humildad He aquí La esclava Hoy vivimos En un mundo Donde el más importante Es el que más tiene El que más aparenta El que más apantalla El que suena más El que tiene más Vivimos en un mundo Consumista María no María sí Su esclava Hoy En día Ser esclavo No nos dice mucho Porque hace muchos años Que pasó la esclavitud Es algo que no está En nuestra mente Pero anteriormente En la época de María Dos mil años atrás Ser esclavo Era que tu dueño Decidía Cuando comías Y cuando no Que hacías Y que no hacías Inclusive Tu amo Tenía El poder Y la potestad De quitarte la vida En el momento Que quisiera Sin pedirle cuentas A nadie Sin darle cuentas A nadie A mí me llama Mucho la atención Una de Ernesto Que yo creo Que vas a compartirla Conmigo La generosidad Cuando De entregar A su hijo A la cruz Generosa Esa virtud Es impresionante Yo quisiera Tenía en casita Todas las que Tienen sus hijos Dijera Yo entrego A mi hijo Para Que duro Sería eso Para ella En ese momento Pero eso Para mí Es una También muy importante Y para mí La mejor manera De ir amando Poco a poco A María Es empezar A conocer A través del rezo Del santo rosario No es una piedad Para viejitos O para viejitas Para gente de rancho O gente alejada No, no, no El rosario Es una oración Poderosísima Potentísima Y a través del rosario Vas conociendo Y amando más A la Santísima Virgen Y como consecuencia Terminas haciendo Lo que Él te dice Me quedé pensando Con tus palabras En algo bien claro Ya resumiendo Todo lo que hablamos Obediencia Y María nos dice Hágan lo que Él les diga Hagamos lo que Jesús nos pide Seguir sus mandatos Amarnos Unos a los otros Y seguir a Cristo Por medio de María Así es Bien amigos Vamos a ver La dramatización Del evangelio Organizada Preparada por el profe Rosendo Franco Del colegio Basta de Quiroga Y regresamos Para algo padrísimo Ahora les vamos A representar El evangelio Mateo Capítulo 11 Versículo 2 Al 11 En aquel tiempo Juan se encontraba En la cárcel Puedo hablar De las obras De Cristo Ustedes los que Son mis discípulos Vayan a preguntarme ¿Eres tú El que ha de venir O tenemos Que esperar a otro? Vayan a contarle Juan Lo que están Viendo Y oyendo Los ciegos Ven Los cojos Andan Y los leprosos Se limpian De la lepra Los muertos Resucitan Y a los pobres Se les anuncia El evangelio Dichoso aquel Que no se sienta Desraudado por mí Cuando se fueron Los discípulos Jesús se puso A hablar a la gente Acerca de Juan ¿A qué fueron Ver al desierto? ¿Una caña Sacudida por el viento? No Pues entonces ¿A qué fueron a ver? ¿Un hombre Lojuzamente vestido? No Ya que los que visten Con lujo Viven en los palacios ¿A qué fueron pues? A ver Un profeta Sí Yo les aseguro Que hay uno Que es más Que un profeta ¿Por qué? Porque está escrito He aquí Que yo Mira a mi mensajero Para que vaya Delante de ti Y te prepare El camino Yo les aseguro Que no has Sufido Entre hijos De una mujer Ninguno más grande Que Juan El Bautista Y el más pequeño En el reino De los cielos Es todavía Más grande Que él Bien Pues regresamos De ver Ese evangelio De este próximo domingo Para que cuando Vayamos a misa Pues ya vayamos Pues ya vayamos preparados Todos a recibir Ese mensaje De nuestro señor cura Nuestro padre Nuestra parroquia Y pues llegamos Llegó un gran momento Que a mi Me pone muy emocionante Ernesto Ojalá y usted también Ahí en casita Porque vamos a ver La simbología De la imagen Bendita De nuestra señora De Guadalupe Y pues Pongan atención Porque cada cosa Que tiene Lo digo así Cada cosa Pero ahorita vamos a ver Que cada cosa Tiene su nombre Y el que significa Esta bella imagen Pongan atención Porque Podemos aprender Mucho de este momento Ernesto Delante Platícanos Pues muchas gracias Ficto Gracias Mira Antes de empezar A hablar Sobre El enorme prodigio De la yate De Juan Diego Donde quedó Estampada La bendita imagen De la Santísima Virgen Quiero empezar Por Dos Cuestiones Muy importantes Primera La primera vez Que yo escuché Una conferencia Sobre este prodigio Fue en 1990 En la casa De la cristiandad De Natotonilco El padre Joaquín Gallo Sacerdote jesuita Nos lo presentó Y contó Una anécdota Que a mi me impresionó Mucho Y hoy quiero comentarlas El comentó Que años anteriores Años atrás Había ido Un oftalmólogo Japonés A Hacer un estudio Sobre los ojos De la Santísima Virgen María Donde sabemos Que hay cerca De trece figuras Entre sus ojos Entre sus pupilas Y cuenta Que este Oftalmólogo Japonés Estaba haciendo Una investigación Puso unos andamios Puso unos andamios Llegó hasta la altura De los ojos Estaba haciendo Sus estudios Cuando de repente Este Médico Se desplomó Hasta el suelo Cayó desde arriba Se golpeó Y todos Pensaron Que se había matado Bueno Fue algo impresionante Lo tomaron Lo llevaron A la enfermería Lo atendieron Y cuando empezó A recobrar un poquito El conocimiento Solo Baguceaba Y decía Como desvariando Está viva Está viva Era el único Que decía Está viva Está viva Está viva Hasta que se recuperó Completamente Entonces le preguntaron Bueno ¿Y usted por qué repetía Tanto que estaba viva? Y él comentó Algo impresionante Dice que cuando Él proyectó Luz Sobre sus ojos Para poder tener Un acercamiento Y tener más claridad Las pupilas Se contraían Y se dilataban Conforme aumentaban O disminuían La luz Y ver el efecto De que no estaba Viendo una pintura No estaba viendo Una estampa Estaba viendo Un ser vivo A una virgen viva Realmente La virgen de Guadalupe Está viva No podemos hablar De ella Como una pintura Como algo artístico Hablar de la virgen De Guadalupe Es hablar De nuestra madre Que vive En México Que no vino A dejarnos Su imagen Que vino A quedarse Entre nosotros Por eso Para mí Es importante Empezar Con esta explicación Para darnos cuenta Que no vamos A hablar De una pintura No es una clase De arte Lo que vamos A hacer Ni de códices Aztecas No Va a ser Una clase Va a ser Más bien Un compartir Sobre Nuestra madre Que está viva Bien Ellos Que veían Ellos Que vieron En ella Porque no fueron Los frailes Los que lograron Esto Fue ella La que lo logró Que vieron En ella Bien Ellos tenían Como sus dioses Al sol Y a las estrellas Y a la luna Eran sus dioses De hecho La pirámide Más grande Ustedes saben Que es la pirámide Del sol De repente Aparece Una mujer Con el sol A sus espaldas Con la luna A sus pies Y con las Las estrellas Aquí cargadas En su manto Si Es como decirle Al dios Al dios Sol Entre comillas O al sol Decirle Me permites Un momentito Y decirle A la luna No me detienes Poquito Mis zapatillas Y decirles A todo el cielo Infinito No me hacen favor De colgarse Aquí por favor No tengo Lentecuelas Pero Mis lentecuelas Van a ser estrellas Ellos vieron Que ella Era más que el sol Era más que la luna Y era más que las estrellas Y quien era Entonces Es una diosa Es una reina Pero veían Que no era diosa Y no era reina Pero en donde Lo veían Que no era diosa Y no era reina En algo muy sencillo Pueden ver sus manos Sus manos Están juntas Y esto significa Que ella obedece Que ella se somete Que ella está bajo Una autoridad Y su rostro Inclinado De obediencia Entonces La reina Y señora Del universo Eso a la vez Es sierva Pero veían Pero veían en ella ¿Qué veían en ella? Veían en ella Una doncella ¿Por qué veían Una doncella? El peinado El peinado no lo dice Tiene el peinado En medio Así se peinaban Las doncellas Si ustedes pueden ver El partido Lo tiene en medio Y ellas veían Los puños blancos Los puños blancos Significaban La pureza Entonces No era Era una joven Doncella No era una madre Pero encontraban Una contradicción Veían este listón Este listón A la altura De su vientre ¿Qué significaba? Anteriormente Como las mujeres Usaban Todos sus atuendos Sus vestimentos Eran flojos Pues no se podía Distinguir Quien era una mujer Embarazada Y quien una mujer Que no estaba embarazada Entonces Para que todos Tuvieran cuidado De ella Lo que hacían Es entonces Le ponían un cinto A la altura De su vientre Que colgaba Con estas dos Pequeñas motas Y entonces Ya la gente sabía Ah, está embarazada Cuídenla Ayúdenla Y se veían Que estaba haciendo Algún trabajo pesado La ayudaban Tenían consideraciones Para ella Entonces Ella es virgen Y a la vez Es madre Señora Del cielo Y de la tierra De la luna Del sol De las estrellas Del universo Pero a la vez Sierva Humilde sierva Esclava Algo muy importante También Vean Las alegorías Las alegorías Que tiene Su Su túnica Tiene Las alegorías De flores La Santísima Virgen María Quedó impresa Ante los ojos De Fray Juan De Sumárraga El primer obispo En México Quedó a través Cuando abrió Juan Diego Que ni él sabía Lo que iba a pasar Cuando él Lo único que sabía Que era Llevaba flores Derramó las flores A los pies Del obispo Para los indígenas Las flores Significaba La verdad Hoy en día Cuando los novios Quieren tener atención El novio Por la novia Que hace Le manda flores Los casados En su aniversario Costumbran a mandar flores Hoy Está un poquito Desvirtuado Hoy lo vemos Como un acto De Decimos Haz que a todas las mujeres Les gustan las flores Y mándale flores Anteriormente Era más profundo Para los aztecas Para los aztecas Significaba La verdad Cuando un hombre Le daba a una mujer Una flor Le decía Te doy la verdad Te estoy dando La verdad Y era mucho Implicaba mucho Entonces El hecho De que la virgen Haya quedado impresa A través de Como un signo A través de las flores Entonces Estaba diciendo Esta es la verdad Y recordemos Que las flores Y sobre todo Ese tipo de flores No se podía dar En el Tepeyac Ni por la Ni por ser un lugar árido Ni por el mes del año Que estamos hablando Que era diciembre En aquel entonces Recordemos Un 12 de diciembre De 1531 Aproximadamente A las 6 de la mañana Fue este acontecimiento Hoy en día Hemos sentido Ya los fríos Imagínense Ahora en aquel tiempo En aquellos lugares Y más en un cerrillo Las flores Juan Diego narra Que cuando oía La voz de la virgen Oía el canto De unos pájaros Que significaba Para los nahuas Los aztecas El canto De los pájaros Significaba La divinidad El canto De los pájaros Tenían una procedencia Divina Entonces Oía El cantar De los pájaros Luego la voz De la santísima Virgen María Es la presencia De Dios Pues ¿Qué otro detalle Así Pudiéramos decir? Hay algo muy importante Si usted tiene Una imagen original De la virgen de Guadalupe En su casa Va a encontrar Que todas estas flores Alegorías de flores Son relativamente Parecidas ¿Sí? Pero va a encontrar Una Que solo la va a encontrar Una vez Y es exactamente A nivel de su vientre Y es una flor De cuatro pétalos ¿Sí? De cuatro pétalos Tráigase usted No sé si lo ha visto Y si no Abra un libro Donde vea El calendario azteca El calendario azteca Es una cara redonda Con cuatro picos ¿Y qué simboliza El calendario azteca? La llegada De su Dios Era como una Premonición De la llegada De su Dios El Dios Que tanto esperaba Así que ver A una doncella Madre Señora del cielo De la tierra Pero a la vez Servidora Encontrando Que ese Dios Que ella Que ellos esperaban Estaba exactamente En el vientre Descubrieron Que era la madre Del verdadero Dios Por quien se vive Y a ellos Les quedaba Clarísimo Con esta Esta imagen Impresa En el ayate De Juan Diego Les quedaba Perfectamente Claro Que era La madre De Dios Del Dios Que esperaba Ella tiene Una pequeña Garcantilla En el cuello Que es simbolismo De realeza Si ustedes Pusieran Una Trazaran Una liria En sus ojos Cruzando Sus dos ojos Y luego Una horizontal Creo que La inclinación De sus ojos Es aproximadamente Este no No me consta El dato Pero creo que Es aproximadamente De 23 grados La tierra No está Vertical Siempre nos ponen El mapamundi O la esfera Terráquia Siempre nos la ponen Vertical La tierra Está girada A 23 grados Y dicen los científicos Que es a través De esa Esa inclinación Es lo que hace posible Que haya vida En el planeta Es exactamente La inclinación Han hecho estudios De ella Y han descubierto Que sus proporciones Son Tiene la proporción Áurea Que es la proporción De la perfección Que usaban Desde entonces Antiguamente Los griegos Para la medida Perfecta Tiene la proporción Áurea Este pequeño ángel ¿Qué significa? Miren Juan Diego Su nombre Original era Guautlatohuac Que significa Águila que habla Si ustedes se fijan Que es un niño Pero no es un niño Porque tiene entradas Las entradas Son de los adultos Los que ya están Perdiendo fe Entonces No es un niño Es un adulto Si Y es Anteriormente Los mensajeros Reales Cuando El emperador Azteca Enviaba mensajeros A Algunos otros reinos Ellos llegaban Con un penacho Y en el penacho Iba El simbolismo De cuál era La misión Y de qué tipo De anuncio Llevaba Entonces Inmediatamente Con ver El penacho Del mensajero Del Emperador Azteca Sabían perfectamente Qué tipo De noticia Llevaba Cuál era su misión Si ustedes se fijan Guautlatohuac Es el águila Que habla Entonces Es como la virgen Es como su penacho Este Es su mensaje Juan Diego Juan Diego Que se acaba De celebrar El 9 de De diciembre Pasado Duró 17 años Más de vida Después de la aparición De la virgen Él murió Más o menos En 1548 Y todos los 17 años Que Dios le concedió Más de vida Él hizo una cabaña A un lado De la capillita De las apariciones Y lo que Él hacía Era Todos los días Recibía peregrinos Y a todos Una y otra Y otra Y otra vez Les explicaba El prodigio De Guadalupe Bien No quiero alargarme Mucho Solo quiero concluir Con una cosa Para mí Que me parece Muy importante ¿Cuál es el primer Milagro Que realiza La virgen De Guadalupe? Ella se apareció El 12 de diciembre Quedó destampada El 12 de diciembre Que era lo que Ella pedía Al obispo Rey Juan de Sumárraga Que se le construyera Una casita Donde ella pudiera Atender a todos Y consolar a todos Que le construyeran Un templo ¿Dónde? Ahí En el templo Pues La intronización De la imagen Se hizo El 26 de diciembre De 1531 O sea 13 días Después 14 días Después De la aparición De la virgen Fíjate En 14 días Levantaron su casita O sea Imagínate Cómo trabajaron ¿No? Las ganas Que le pusieron Entonces Cuando ya estuvo Hecha su Su casa Entonces Todo el pueblo Azteca Preparó Una enorme Alegoría Así como Cuando sale Aquí el Señor De la Misericordia Se prepara Carros alegóricos Con citas Míblicas Entonces Los indígenas Prepararon Alegorías A su forma ¿Ellos qué eran? Ellos eran guerreros Entonces ¿De qué prepararon Alegorías? De guerras Porque para ellos Era alegría Era su gozo Y cuentan Que entre Imagínense Los canales Donde estaba Construida Tenochtitla Cuentan Que entonces Ese día En que llevaban La bendita imagen A colocar En el lugar Del Tepeyac Donde ella Siempre lo había pedido Entre todas Las alegorías Que se estaban Haciendo De guerra Y los cantos Y los Bailables Y todo este asunto Por ahí Salió Una Una Flecha Perdida Y de repente Se fue a clavar En el pecho De un indígena Entonces Todo esto Que había pasado De repente Se convirtió En una tragedia Como cuántas personas Estando en una fiesta Sufren una desgracia Una pena Un accidente Y lo que era una fiesta Se convirtió En un luto En un velorio Y así sucedió Pero todos Viendo inmediatamente Lo que había sucedido Entonces Que fueron Sacaron la lanza Del corazón De este Indio muerto Pusieron sobre él El manto De la Virgen Y resucitó Este es el primer Milagro Que está testificado De la Virgen De Guadalupe Y si ustedes Van a México Lo pueden observar En la En la Catedral La anterior A la que está En un enorme mural Yo creo que es un mural Como de Seis por cuatro Diez por cuatro Es enorme Donde se ve El primer prodigio De la Virgen De Guadalupe Y que significó Fito Amigos Esto Para los aztecas Ellos siempre Vivieron Por muchísimos años Matando gente Para sus dioses Sacrificando Doncellas O hombres Sangre Y corazones Para sus dioses Muertes Y muertes Y muertes Y muertes Y muertes Y sacrificios Y viene María Y lo primero que hace Es Resucito Muerto Es exactamente Lo contrario Ella dice No a los sacrificios No A matar No a la violencia Como sé que ella hoy Nos dice No al aborto No a la violencia No a los Suicidios No a los homicidios Ella nos viene A traer la vida Que es Jesús Híjole Ernesto Impresionante La verdad Amigos De Misión Católica Me quedé sin palabras Yo creo que también Ahí en casita También usted Había visto Nuestro productor Ahí atrás de cámaras Había visto Se quedó también así Al igual que uno Y pues Ernesto El tiempo se nos acabó Sabes que Ella Te abraza Y te bendice Por informar Al mundo Informar a toda la gente De Misión Católica En este caso Hablar de ella Y Misión Católica Y tu servidor Y productor Y todos Agradecidos contigo Que el Señor Te siga bendiciendo Muchas gracias Gracias a ustedes Por invitarme Y a todos ustedes En casa Muchas gracias Esto No es Ni una gota De lo que La Santísima Virgen María Nos regala En su bendita imagen Que está viva Nunca se les olvide Para que cuando Le pidan un favor A la Virgen No digan Estoy ante la imagen Estoy ante la Santísima Virgen Mi madre Terminamos con esto Obediencia Nos dice María A lo que les diga Ya lo dijimos anteriormente Hagamos lo que Cristo quiere Para vivir una vida Sana y bonita Ernesto Gracias Gracias La misión es de todo Nos vemos la siguiente semana Tu ya hiciste la tuya Gracias Hasta luego